Bueno, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en el rincón de Hardware Tech, otra vez en este juego Life is Strange, y como os acordáis lo dejamos aquí, donde teníamos que entrar al dormitorio para coger la llave USB que nos habían pedido por WhatsApp, así que vamos a ver cómo entramos. Bueno, pues como hemos visto, parece ser que tenemos que encontrar alguna manera. No me acuerdo la otra vez que hice, la verdad, pero sé que se tenía que hacer algo con ese cubo que acababa de poner, por ahí arriba. Es ahora. Vamos a ver. Vamos a tirar para atrás al máximo y vamos a empezar. Vamos a empezar a tocar cosillas. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver qué más puedo. Sí, hombre, es tan sencillo como hacer esto. Ya, 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 quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. La otra vez, creo que hice algo parecido, no me acuerdo si era lo mismo, pero... Espero que le caiga. ¡Sí! ¡No, de puta madre! ¿Estás bien, Victoria? Oh, Samuel, me siento. La espalda no es buena para ella, no. La espalda no es buena para ella, no. ¿Qué quieres, Max? ¿Qué quieres, Max? Ah, por haberme hecho antes la foto, ahora te la hago yo, capullo. Ahora, por favor, por favor. He tenido un día muy malo y voy a mi habitación. ¿Tú lo haces? ¡Sélojé donde vivas! Así hace Nathan. Tal vez no debería haber hecho eso. Ahora tengo que ir a mi habitación y ver a Warren. Es que no sé, si elegimos esta opción seguramente conocemos a la verdadera chica esta. A lo mejor nos hacemos la amiga de ella y la otra vez conseguí que me odiara, ¿sabes? Ah, y así no me bloquee. No sé qué hacer la verdad. Dejamos que sea amiga nuestra o probamos a ver. No sé qué hacer. Creo que... Aquí hay una decisión brutal porque esta chica es la que nos va a decidir todos los juegos. O sea, la otra vez conseguí que me odiara una barbaridad. Esta vez, pues... Creo que voy a dejarlo así porque no sabía que realmente iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Que nos ha desbloqueado y parece ser que ahora puede ser que tengamos contacto con ella. Así que vamos a dejarlo así para ver qué ocurre más adelante. A ver si nos dejan entrar en el Vortex Club ese que tanto oímos por ahí. Aunque la verdad que no... No sé, lo hago más que nada por probar. Ahora ya no podemos volver atrás, así que... Ahora ya no podemos volver atrás, así que... Ahora ya no podemos volver atrás, así que... Pues vale. Pues vale. ¿Es esto un Vortex Club o una Iniciativa de la Vortex Club? ¿Es una Iniciativa de la Victoria Club? Realmente patético. No voy a dejarlo. Llegué esta edición de Blackwater. Juliet, reportera Extreme. Paloma 217... No es de manera de la mierda nunca voy a entrar aquí. Dane es aún una pasilla de charlatura de corazón. Está muy guapo, la verdad, eso de que haya pizarras ahí en la habitación de cada uno. El cartel de se busca de siempre Dibujamos o no Eso también es importante Están mierdas de Modificar el entorno Así que, bueno, voy a pintar A ver qué pinta Y si no me gusta, lo Lo cambio A ver qué hace Yau Tendrá consecuencias ¿Quién era esta chica? Bueno Creo que la voy a dejar así Esto creo que tampoco estaba En la versión original del juego Así que No hay nada Esta es mi habitación Se supone Número P Warren debería estar Todo sobre, Brooke Están perfectos por los demás Be the change You with Oh, Victoria Dime un fucking break Bueno, pues parece que la única cosa que tenemos que hacer es entrar en nuestra habitación Y claro Tenemos que ir a por el pendrive Home sweet home My favorite cocoon Oso de peluche Ala, aquí es donde se hace la foto Qué guay The max call field photo memorial wall Qué guay Eso realmente es Diría que ser una pasada Tener ahí todas tus fotos De De Recuerdo En una pared Eso está muy guay Warren Warren Me dejó un pequeño mensaje con su drive He's such a goofball Hey, pero Nos deja junto a la Junto a la memoria que se ve Pero no hay memoria que se ve Vamos a hacernos una foto Selfie No saldrá tu cara Un poco idiota, la verdad Vamos a poner música Pues no se va a oír una mierda Porque Debido a YouTube Lo tengo que quitar Así que Esas Chloe La del pelo azul Madre mía Bueno, me voy a apagar Porque Luego me voy a saltar el copyright Y me voy a cagar en todo Leer Usar Esto parece que es un álbum de fotos Filipe Lorca de Korsha Mi hombre No creo que puedo llevar mi cámara A esos lugares Mira esa foto Me voy a apagar Lo amo a Juliette Cameron La vibe victoria Habla de cámaras análogas Ah, Dolly Qué fantástico Él Podría Realmente Hacer tiempo Como veis Este juego Es para Ir viendo poco a poco Todas las cosas Para ir enterándose De la historia Pero como estamos aquí Grabando Un gameplay Para YouTube No tengo tiempo De verlo todo Así que voy a ver Un poco Lo más Importante Es difícil de creer Que soy 18 Ahora Estoy feliz Que mis padres Hacen mi hábito En la edad Vamos a ver ¿Dónde estaba El USB De ese mierda? Bueno, supongo Que estará Conectado Daniel Tiene tantos talentos Espero que Estoy tan adicta A este sitio Mira A esta belleza Lauren me hace rir Es agradable sentirme Que ya me he hecho Un amigo Aquí No pienso Dejarte Y a ver ¿Dónde Coño Estará El puto USB Regalo Mira Esto también Es importante Porque si no las reglas Luego se muere Y esto es un cambio Que no sé En qué puede afectar En que regres Una planta Pero supongo Que puede morir Y hacer algo raro No sé Tengo ni puta idea De dónde coño Está El USB Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay una escena Que mola mucho Que es Tocando la guitarra La voy a poner unos segundos Pero la voy a quitar Porque si no Me va a saltar el copyright Porque se va a poner Porque se va a poner A cantar Y a tocar la guitarra Bueno Bueno He cortado Porque Aparte del problema De la cámara No quería que me saltara El copyright Y vamos a ver ¿Dónde coño Está el USB Vamos a ver Me cago en el todo Tío ¿En serio? ¿Dónde coño Está? ¿Cómo que en la mesa? En la mesa no es nada Usar Nota aquí Nota adhesiva Parece que Dana Me dejó una pequeña noticia Ah, vale Que la tiene ¿Quién es? Heigel Great Ahora tengo que ir a la drive flash de Dana Ah, Dana Bueno Pues nos hacen ir a ver a Dana Que parece ser que está en apuros Juliette Esto es tan estúpido Hey Juliette ¿Es todo cool? Oh, sí Max Yo he cortado a Dana en la sala porque estamos cool ¿Qué hizo? ¿Es tu amiga? Vamos a preguntar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Dana ha estado sextando con mi abuelo Uy, ¿cómo te encontraste? Están locos Uh, ¿por qué te preocupes? ¿Por qué me estás incluso preguntando? Nunca hablas Solo zonas con tu cámara Por eso estoy hablando con ti ahora ¿Cuál es mi último nombre? Juliette Patson Juliette Patson That was truly sad Thanks for your concern Max Caulfield By the way Juliette Patson Juliette Patson Vale, pues ahora vamos a ir Hey Juliette ¿Sabes qué? Te llamas Juliette Patson Caprona En toda la fin No pensé que you knew my name at all Uh, of course I do Thanks I locked Dana in because she was sexting Zach my boyfriend Unbelievable Flipa ¿Cómo lo sabes? Dana no haría eso Vamos a preguntar ¿Cómo? ¿Cómo lo ha adivinado? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Victoria Chase ¿Tienes conocido? ¿Puedes decir eso? ¿Pero por qué Dana iría a tu abuelo? According to Victoria Dana would do anything to date a quarterback According to Victoria? Oh She saw the sext and Zachary won't answer his phone Once Dana admits it she can go straight to hell Max I swear I didn't do anything Así que Leave me alone Max Get a clue No me voy a dejar entrar Así que Voy a tener que volver atrás otra vez y hablar con la hija de puta Hey Juliet Oh yes Max Bueno ya sabemos que se llama Juliet Watson I'm flattered Y que No le podemos decir eso Hostia En serio Vamos a tener que hablar con la chica esta O buscar una prueba Vamos a escuadriñar la tableta ¿Está a comprar un 3D para su habitación de habitación? Quizá voy a unir a su posse Es que aquí Es tan rico eso Se va a comprar una impresora 3D ahí por la cara Folleto Libro Mirar O sea Escuadriñar El ordenador Voy a dar a Victoria props por no postar mi foto ¡BOOM! Este es el email que necesito mostrar a Juliet Ahora tengo que prestar esto rápido y salir de aquí Hola Aquí está la prueba del delito chaval Si pudiésemos hacer algo con esto Ah mira Imprimir correo Perfecto chaval Y ahora pues cogemos esta mierda Bueno pues ya tenemos la prueba de que es inocente así que vamos a ir a enseñárselo ¿Qué coño era eso? Que cerdos tío Juliet lee esto posiblemente hubiera otra prueba de que ha pasado algo pero he encontrado así que he encontrado Dina se te ve un poco el sujetador ¿sabes? no quiero decir nada pero normal que desconfíen de ti consigue el flash drive Bueno vamos a ver expulsar modo seguro No hay opción de expulsar modo seguro Esa vez estaba apretada vamos a ver que hay por aquí y vamos a hablar con una chica esta que nos cuenta Victoria es la peor Juliet está cabrón hombre en verdad ahora ya no estaba bueno vamos a decirle que Victoria es bueno vamos a vamos a seguir la corriente va por Juliet gets her rage on I hope she doesn't kill Victoria Zachary should worry too as if I'd let that ego case jockstrap touch me but I bet Victoria would be all over that action or has been Max you're smart to be a loner here though Warren obviously likes hanging with you what do you mean oh nothing when you open the flash drive didn't you see the special folder called Max yeah okay pedofilia I gotcha madre mía vamos a ver que I better make sure everything is still in there I think Warren forgot to hide the party buster folder not that I would open it no matter how tempting I have my peta fiestas obscenidades limpias what the fuck Max hay una carpet se llama Max no podemos entrar no wow vamos a a ver si nos cuenta algo vamos a pulsar aquí quiero saber qué coño hace un test de embarazo a ver qué pasa oh Max eso es mío gracias no no que cotilla solo quería saber que has hecho esta noche con tu amigo vamos vamos a tirar atrás porque quiero hacer malos amigos ya primer día así que en teoría no ha pasado nada hey Dana Dana no estoy tratando de ser nos pero he oído un rumor sobre ti ¿qué? se está inventando que le han contado cuando realmente la he visto por supuesto por supuesto estaba embarazada ¿qué sería el padre? puedes encontrarlo en la línea de 40 y no es Zachary y encima no es su novio ¿sabes? ¿qué? le preguntamos o evatimos vamos a vamos a ver qué ¿qué? 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 no tienes que decir en realidad mejor no me gusta me gusta yo creo que me lo diga bueno mejor tienes que tener ese flash drive así que Warren tenga una excusa para te aburrir guau ¿habéis visto eso? bueno voy a voy a ir al al último sitio del episodio que sería devolverle la llave a nuestro amigo ostras levántate no por favor no le des wow ventana rota o cabeza ventana rota o cabeza ventana rota o cabeza creo que prefiero ganarme la confianza de la chica esta antes que y tú cabrón me voy a dejar aquí el episodio bueno el capítulo oeste el tercero y nos vemos en el siguiente capítulo como siempre si os ha gustado comentad